Buenos días, señoras y señores. Siguen circulando noticias falsas, rumores y mitos en relación con la vacuna COVID-19. Por favor, preste atención mientras repasamos los 10 mitos y verdades más importantes en relación con la vacunación contra el COVID-19. Número 1, ADN. El rumor es que la vacuna del ARN mensajero puede cambiar el genoma humano. La realidad es, sus genes permanecen inalterados por esta vacuna. Número 2, fertilidad. El rumor es que la vacuna puede afectar la fertilidad. La realidad la vacuna no tiene ningún impacto negativo en la fertilidad. Número 3, variantes del virus. Rumor. Algunas personas dicen que no tiene sentido vacunarse, ya que la vacuna no funciona contra las nuevas variantes del virus. La realidad es que la vacuna también es eficaz contra las otras variantes del virus. Número 4, velocidad del desarrollo de la vacuna. El rumor es que una vacuna que se desarrolla y testea tan rápidamente no puede ser seguro. La realidad es que la seguridad de las vacunas está garantizada a pesar de las rápidas fases de desarrollo y de prueba. Número 5, seguridad de las vacunas en el largo plazo. El rumor es que las vacunas de ARN mensajero son nuevas y causan efectos secundarios a largo plazo. La realidad es que no se esperan efectos secundarios a largo plazo de las vacunas del ARN mensajero. Número 6, riesgos frente a los beneficios. El rumor es que los efectos secundarios de la vacuna de ARN mensajero son peores que los de una infección natural. La realidad es que los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Número 7, super cepas. El rumor es que la vacuna aumenta el riesgo de que aparezcan variantes peligrosas del virus. La realidad es que la vacuna reduce las probabilidades de las mutaciones. Número 8, infección previa. El rumor es que no tiene sentido vacunarse si ya se ha infectado con el coronavirus. La realidad es que las personas que ya han sido infectadas por el coronavirus también se benefician de la vacunación. Número 9, prueba positiva. El rumor es que la vacunación contra el COVID-19 puede provocar un resultado positivo en las pruebas. La realidad, la vacunación no genera ningún resultado positivo en las pruebas. Número 10, protección dada por la vacunación. El rumor es que una vez vacunado ya no se puede infectar con el coronavirus, pero la realidad es que al igual que las demás vacunas, la vacuna del COVID-19 no ofrece una protección perfecta contra la infección, pero sigue siendo la solución más eficaz que tenemos para frenar la propagación del virus. Tenga en cuenta que las vacunas son autorizadas por Swiss Medic bajo criterios de seguridad y eficacia y han sido probadas exhaustivamente hasta el final. Si aún no se ha vacunado, ¿por qué no lo hace ahora? Puede hablar con su médico de cabecera, preguntar en cualquier droguería o farmacia para que le asesoren sobre la vacunación. Puede llamar a la Línea Nacional de Vacunación COVID-19 al 0800-886644 o escalar el código QR que aparece en la pantalla. Recuerde que atender las normas de higiene y mantener la distancia siguen siendo muy recomendables para prevenir el contagio. Gracias. 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 Gracias.